QDQ es la empresa líder en servicios de marketing digital para empresas en España. Muchos reconoceréis la marca QDQ de la época de las guías locales de publicidad, pero la realidad es que nuestra empresa hace más de 12 años que cerró las guías en papel e iniciamos un proceso de transformación hacia lo digital. Hace unos meses decidimos apostar por un proyecto que llamamos Journey to Cloud y que consiste en migrar todos nuestros servicios y también las webs de nuestros clientes hacia el cloud. Creemos que el BBVA nos puede ayudar dándonos asesoramiento en términos de financiación y también en términos de acceso a las subvenciones de los fondos Next Generation. Para QDQ los fondos europeos son esa oportunidad para crear la versión 2.0 que en este momento necesitan. Pedro, sé que estáis en un proceso de evolución, tanto tú como vuestros clientes. ¿Puedes hablarnos un poquito? Pues sí, acabamos de salir del COVID y hay una ola que viene encima que se llama digitalización que básicamente consiste en la capacidad que vamos a tener las empresas para adaptarnos a los cambios que está habiendo en nuestros usuarios, en nuestros clientes. Los fondos Next Generation de la Unión Europea son una oportunidad única, es un tren que va a pasar y que tenemos que coger. Posiblemente en cinco años las empresas que no hayan digitalizado, que no hayan utilizado estos fondos para conseguir ese hito, posiblemente lo estén pasando mal o no existan. En este sentido podríamos hablar de una especie de darwinismo digital, es decir, van a sobrevivir aquellas empresas que sean capaces de adaptarse, de transformarse y de eso va la digitalización. O sea que lo que estáis haciendo por poner las necesidades encima de la mesa son digitalización y vais a necesitar los fondos europeos, ¿es así? Es así, pero no solo eso, nuestros clientes también están muy interesados en su propia digitalización y queremos también contar con la ayuda del Banco BBVA para darles el mayor asesoramiento posible y sobre todo ofrecerles otras oportunidades en términos de financiación. Los fondos suponen una oportunidad única para relanzar la economía ya que incentivan la inversión privada. Son esas ayudas en las que nosotros BBVA os podemos acompañar en toda la tramitación. Tengo una pregunta para ti porque tanto nosotros QDQ como empresa, como los clientes a los que representamos, una de las primeras dudas que nos surge es qué pasos tenemos que acometer y sobre todo en qué medida vamos a poder disponer de la financiación y si las subvenciones van a proporcionar esta financiación a priori o a posteriori. Todas las empresas necesitan de un plan de digitalización, para ello contamos con una serie de ayudas. Hablamos de inversión y cuando hablamos de inversión hablamos de que BBVA puede estar detrás acompañándoos tanto en la tramitación de las mismas como en ofreceros otras soluciones de financiación por si con esas ayudas no tenemos suficiente. Nosotros diseñamos un plan integral en el que acompañamos al cliente tanto en la gestión de esas ayudas poniéndose en contacto con partners y con empresas especializadas en la tramitación de los fondos como ayudamos a poner en marcha vuestro proyecto con soluciones de financiación vía, como hemos comentado, anticipo de las ayudas u otra financiación adicional. Así que podemos ofrecerle acompañamiento, gestión y financiación a QDQ y a todas las pymes para conseguir esos fondos Next Generation, ¿es así? A mí me gustaría que Pedro, en términos de aprendizaje, ¿qué te llevas de esta conversación? Pues lo que me llevo y estoy pensando sobre la marcha es que vamos a necesitar un asesoramiento en todo el proceso de solicitud de las subvenciones y posiblemente vamos a necesitar una solución ad hoc de financiación. Bueno, yo me quedo con plan estratégico dentro de la PyME en el que el eje digitalización es importante y a través de ese primer punto en el que tenemos constancia de la importancia que tiene, pues buscarnos partners, en este caso BWAS pueda ayudar a conseguirlos para acompañar en todo el proceso de tramitación de ayudas y financiación. Perfecto. Pedro, te lo digo a ti y a las pymes que nos están viendo. Llevo unos cuantos programas de Compartiendo Conocimiento y te puedo asegurar a ti y a las pymes que si alguien nos puede ayudar en el tema de los fondos Next Generation es BBVA.